El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Un placer estar de nuevo con ustedes. Comenzamos bien porque por aquí ya se me fue la decoradora que teníamos. Isabela, ¿dónde está? Nos dejó aquí, organizado el set. Y bueno, se nos fue. Aquí está. Isabela, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Aquí, mira la cámara, para que todos te conozcan. Él es nuestra decoradora de hoy del set en Paso a Paso. Por eso empezamos también. Nosotros, como padres, siempre queremos para nuestros hijos amor, protección, nutrición, un buen techo, felicidad. Y a veces creemos que es muy difícil conseguirlo, pero se consigue. Y muchos tienen esa oportunidad de tenerlo muy cerca. Es muy fácil. ¿Para qué? Para tener un buen comienzo, Mónica. Pues sí, ya muchos de ustedes, buenas tardes y bienvenidos. Y gracias por acompañarnos. Bueno, como sabrán, Florencia inició este año su etapa del jardín y yo decidí apostarle a buen comienzo, cosa que no pude hacer con mi primer hijo. Ya les iré contando a manera de vida real también a lo largo de este programa. Y como cuando les conté a través de mis redes sociales me llovieron la cantidad de preguntas, incluso de gente que no tenía ni idea de que esto existía, de qué es, de cómo se hace, de cuáles son los requisitos, pues quisimos hacer un programa, pues porque además esto va unido a toda una estrategia desde la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Comunicaciones, bueno, nuestro patrocinador y padre adoptante Tejiendo Hogares, el programa de crianza y acompañamiento a las familias del despacho. Todo le apunta como a lo mismo, pues hemos traído entonces el programa Buen Comienzo al programa Paso a Paso para que a través del segundo entendamos muy bien de qué se trata el primero, cómo funciona y cómo los ciudadanos nos podemos beneficiar, porque para eso es, ahí están invertidos nuestros impuestos. Jardín de Buen Comienzo que se identifica mucho con Paso a Paso porque, como dice en parte de su programa, Buen Comienzo ayuda a crecer desde antes de nacer y de alguna manera es lo que hacemos también en Paso a Paso. Buen Comienzo que es una especie de jardines cinco estrellas, uno cree que no hay y sí los hay, cinco estrellas para toda la gente de los que los habla muy bien, anunciamos el programa de hoy y fueron muchos las comunicaciones, los comentarios de nuestros televidentes en redes hablando de las gratas experiencias en Buen Comienzo, que siempre lo recomiendan y bueno, aquí tenemos la oportunidad de hacerlo también, cómo ha sido su experiencia, quisiera tener la oportunidad de acceder al programa de Buen Comienzo, pues la línea está abierta 268-6033 para resolver también algunas inquietudes o para hablar de cómo ha sido su experiencia. Leo, unos jardines cinco estrellas con la diferencia de otros lugares cinco estrellas, que este lugar yo le daría más estrellas, no es para gente cinco estrellas. Ah, sí. También, pero no es exclusivamente, allí pueden aspirar todas las personas que habitan esta ciudad, ¿cómo? Pues de eso es lo que vamos a hablar más adelante, porque por ahora nos vamos a concentrar en diferentes tipos de jardines que quisiéramos, hemos soñado tal vez muchos padres para nuestros hijos, yo personalmente he soñado mucho con uno de estos, estoy a esto, pues ya entré a buen comienzo, a esto de conseguirlo, pero existen en el mundo cosas como estas. Bueno, jardines para vivir experiencias diferentes también, Isabel está de nuevo aquí conmigo. Ya está robando ahí cámara, como sea. Está aprovechando, es que hoy el espacio es para ella. Isabela, vamos a recibir una llamada que nos entra al 268-6033, es de Carolina, que es la mamá de Isabela, pero no es tu mamá, ¿cierto? No. O es otra Isabela. Carolina, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, Carolina, ¿qué nos quieres compartir hoy? Es la primera llamada del programa. Ay, sí, muy contenta. No, ustedes, a ver, yo estuve consultando para ingresar a mi bebé de ocho meses a Isabela en un jardín de buen comienzo. Hay pocos que reciben bebés pues tan pequeños, pero algunos los reciben. Pero hay un requisito y es que ambos padres deben estar laborando y yo no puedo laborar hasta no tener un jardín. Entonces vuelve como algo muy chistoso. Si no tengo el jardín, ¿cómo trabajo? Entonces quería, pues ya que va a ir la experta, ¿cómo podemos hacer para ingresar a los niños y poder más adelante o en el transcurso poder conseguir? Pues trabajo, porque yo no la puedo dejar sin tener en donde, no me voy a trabajar sin tener quien me la cuide. Carolina, perdón, te interrumpo, ¿tú dónde averiguaste? Yo fui a... ¿En cuál jardín? En Prado. En Prado hay uno de buen comienzo, un jardín de buen comienzo. Entonces allá me dijeron eso, que debe, debo estar trabajando. ¿Te acuerdas el nombre del jardín? Bueno, sí, espérame un momentico. Tengo una foto acá, me espero un momentico. Por supuesto, es que nos parece muy importante saber los datos exactos, porque pues yo que ya hice todo el proceso, fui la primera sorprendida, luego miré aquí las expertas y también me hicieron cara de... No, no, no puede ser. ¿Cómo es? Ya mamá, eso no es cierto, eso no es cierto. Si justamente lo que buscan es ayudarle a la gente. Claro, no, yo tengo por acá la evidencia. Se llama Advergue Infantil Antioqueño. Eso es Carrera 50, número 64-09. Perfecto. Ya ahorita resolvemos esa inquietud con las expertas. Para empezar es muy extraño, no es definitivamente un requisito, pero ya vamos a averiguar. Sí, sí es un jardín buen comienzo. Aquí están ya tomando los datos y tus datos quedan aquí registrados para que en caso tal de que haya algo que resolver, pues se puedan contactar contigo. Pero atenta entonces al programa para que te enteres muy bien de los requisitos del programa al que quieres aspirar y que estoy segura cumples con todos los requisitos necesarios. Muchas gracias por llamarnos y en caso tal de que esto sea cierto, eso es lo que hay que hacer como ciudadanos. También denunciar, hacer evidencia, contar qué es lo que pasa, manifestarse, averiguar y no quedarse solo con la respuesta, ¿no? Porque además es un poco contradictorio. Entonces lo vamos a resolver porque pues hace parte, por supuesto, del contenido de nuestro programa hoy. Por lo pronto vamos a iniciar con una de esas partes de este programa que nos llena o nos conecta de entrada desde la experiencia. A esto le llamamos nosotros la vida real. Y en nuestra vida real está hoy Liz Marley Orozco, que es la mamá de Isabela. Isabela, ¿aquí sí está tu mamá? Esta sí es, esta sí es. Liz Marley, bienvenida además de mamá de Miguel. Isabela, ¿tú tienes cuántos años? Cinco. Cinco años. ¿Y tu hermano Miguel? Veinte meses. Veinte meses. O sea que Isabela más o menos es recién egresada del programa. Sí, ella estuvo en buen comienzo desde que tenía dos añitos. Uy, la de buen comienzo, pensionada de buen comienzo. Hasta noviembre del año pasado. Porque ya cumplió sus cinco años. Ya cumplió sus cinco años y ya está en transición. Muy bien, ¿cómo te enteraste de este programa? Sobre todo pues como de este eje de atención porque es un programa un poco más macro y hoy nos vamos a concentrar como en la atención institucional, que es a lo que le están apostando y apuntando ahora a las mamás, que es conseguir un buen espacio para que sus hijos pasen estos primeros años de vida. Bueno, Isabela, cuando vimos que estaban construyendo el jardín, yo pues quise que yo estuviera ahí. Es un jardín muy grande. ¿En cuál estuvo? En Calazanía. Sí, es grande, es muy cómodo. O sea, ¿te enteraste porque viste que lo estaban haciendo? Sí, vi que lo estaban construyendo. ¿Tú fuiste, averiguaste? Sí, fui, averigüé. Ya me dijeron cuáles eran los requisitos para poderla inscribir y ella está ahí desde que ese jardín comenzó, que eso fue más o menos en marzo del 2014. O sea, que es la primera promoción. Sí, la primera promoción. ¿A qué edad del ingreso de ella? De dos añitos también, sí. ¿Y el hermanito entró? El hermanito entró de 20 meses hace dos semanas. O sea, ya empezó. Ya empezó. Estamos igualitas. Sí, en adaptación. En adaptación. Sí. Ok. Y en todo este recorrido, pues ya con Isabela, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha gustado? Como he dicho, ¿cuál ha sido tu experiencia o qué no te ha gustado? ¿Qué ha pasado? No, la verdad es que todo ha sido muy positivo porque, pues vamos a hablar de las, digamos, del talento humano que hay allá. Todas son súper queridas, se les ve la pasión por lo que hacen, son amorosas, las cuidan súper bien. O sea, yo me voy, yo cuando dejaba a la niña yo me quedaba súper tranquila porque yo sabía que ella iba a estar en muy buenas manos. ¿Cuánto tiempo quedaba tu hija en manos de buen comienzo? Ocho horas. Sí, ocho horas y ella el día que no tenía, pues cuando estaban vacaciones o ellos tienen un día en el mes que las capacitan. Entonces, ella extrañaba y ella decía, mamá, hoy no tengo que ir al jardín, no, hija, hoy no, hoy te voy a sacar en la casa. Pero ella, o sea, se le veía la felicidad y la satisfacción a la niña y eso es también muy gratificante para uno porque sabe que pasa rico, tiene muchas cosas, tiene la enfermera que también está pendiente del cuidado de ella, la psicóloga, tiene trabajadora social, tiene nutricionista, entonces les hacen controles en el peso, en la talla, son muchísimas cosas positivas. Físicamente el jardín es muy lindo, es limpio, todo es acondicionado para ellos, tiene los jueguitos, que los chorritos, para los niños está la piscina de pelotas. Entonces, y lo que maneja, que la estrategia que ellos manejan, que son habilidades para la vida, ellos aprenden jugando y disfrutando y eso es muy positivo. Ahorita que ya está en preescolar, en transición, la profesora me decía que les veía mucho avance a los niños que venían de buen comienzo, que los veía pues muy bien, había pues de pronto otros que sí, eso me dio. Entonces, eso es muy satisfactorio para uno. Eso es la premisa, ahorita vamos a hablar un poco de la metodología que a uno le advierten cuando hace el proceso, aquí no vamos a escolarizar a los niños, cosa que a mí personalmente me parece un super plus, porque uno llega a otros centros privados, yo he tenido la experiencia de un privado y ahora en este público, cuando uno llega lo llenan de información, bueno entonces los lunes, clase de inglés, los martes, matemáticas, los miércoles, música, los jueves, deportes, eso es una cosa que uno dice... Lo metió en una maestría, mejor dicho. Sí, más o menos, entonces a mí me costó elegir la primera vez un poco el jardín porque eso era justo lo que yo no quería, yo quería que jugara, ¿cierto? Y que de ahí todo lo que le llegara fuera extra, ¿sí? Pues a través del juego y como por añadidura que decimos las mamás, pero sí le advierten a uno, aquí no escolarizamos a los niños, es como un poco la metodología y así pasa, pues llegaron tareas, no creen. No, no colocan tareas, no, pero eso es muy positivo porque ellos se tienen que informar en otras cosas porque digamos que lo académico lo van aprendiendo con el tiempo, tienen más tiempo para eso, entonces aprenden a compartir, aprenden a socializar, aprenden a ser independientes, entonces son cosas demasiado positivas. De hecho, mi hijo mayor lleva, este es el segundo año en el colegio y no me ha llegado la primera tarea y eso para mí, en vez de ser un motivo de preocupación, es un motivo de total alegría. A mí me llegó la segunda tarea del día y ayer es contestar la segunda llamada. Liliana está en la línea, mamá de Gerard. Bienvenida Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Liliana, te escuchamos, adelante. Bien, gracias a Dios. Los felicito por el programa, espectacular. Muchas gracias. En breve les cuento que yo estoy desde gestación en Buen Comienzo, en esta etapa, espectacular, todo, uno a, y ya llegan, tienen dos años y está en la plaza de flores, gotitas de leche y soy bendecida, porque eso es espectacular. Mamás, papás, no les den miedo. Buen Comienzo, lo mejor que nos habrán brindado la ciudad de Medellín para nuestros hijos. Tengamos confianza. Yo lloré mucho, pero Gerardín no. Pero mamás, les digo, confianza, son espectaculares, uno a, desde gestación hasta ese momento, yo cierro mis ojos y lloro, porque eso es una bendición que tenemos muchos padres. Qué bueno Liliana. Y por lo mejor dicho, no envidio ni a Leo, ni a Mónica, porque yo ya tengo lo mío. Pues yo también, yo ya soy una mamá buen comienzo. Muchos besos y para todo el mundo entero. Muchísimas gracias. Y contenta. Gracias Liliana. Liliana, tu testimonio uno a. Muchísimas gracias. Qué bueno que se note esa emoción y gástese todas las lágrimas que quiera, alegría, todas, de alegría todas, todas. Pero sabe que ese es el mensaje y así lo escribí yo cuando lo comuniqué, sueño cumplido. Para mí la verdad era un sueño que un hijo mío pudiera acceder a este programa de Buen Comienzo, porque pues lo conozco hace años y yo quería, obviamente que estuviera allí, pero conocer, o sea, a raíz de mi experiencia he conocido infinidad de testimonios. No he escuchado el primero negativo al respecto, no sé. ¿Cómo te fue en estos cuatro años con los demás papás? ¿Qué cuentan todos? ¿Están igual de contentos? Sí, la verdad, todo ha sido muy positivo. Las hacen también actividades con los papás, entonces uno va y comparte con los niños. Yo me siento identificada con lo que dice la señora que acaba de llamar, porque yo cada que voy al jardín también me siento muy emocionada y me siento muy feliz, de verdad, muy, muy feliz de que mi niña haya estado ahí en su primera infancia, que haya tenido un buen comienzo y que mi niño también esté ahí. Me siento muy feliz, es muy emocionante. ¿Cómo hiciste con tu hijo? ¿Ya esperándolo desde la gestación empezaste a buscar cubos? Sí, prácticamente desde los cuatro meses lo inscribí hasta que ya se abrió el espacio para él y ya el niño ya empezó hace dos semanas. Isa, venga para acá. Venga, 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 venga pues, que usted está que se habla. Cuéntame, ¿cómo le fue un buen comienzo? Muy bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Pasaste rico? Muy bien. ¿Qué es lo mejor del jardín? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué era lo que más te gustaba? Lo mejor del jardín fueron mis profes y mi familia y el jardín fue el comienzo. O sea, todo. Y los chorritos, hay miedo que los chorritos, que había chorritos. Y los chorritos. Bueno. Los espacios, la adecuación de los espacios además es una cosa maravillosa. Pues nada, queríamos tener como una historia de estas que contara ya con cierta trayectoria en estos lugares que pudiera dar cuenta de lo maravilloso, lo emotivo, lo agradecidos que somos los papás, que tenemos un cupo allí. Porque la verdad, todo es hecho, se nota además con amor, no con caridad, gran diferencia. Entonces, pues de eso se trata este programa. Ya vamos a empezar a entender un poco esto cómo funciona y para quienes estén interesados, cómo pudieran acceder, aspirar, soñar, proyectarse y programarse para que su hijo tenga un cupo en buen comienzo. Ismarly, muchas gracias por acompañarnos hoy y contarnos tu experiencia. Gracias a ustedes. A Isabela, por seguir decorando nuestros sedes. Muchas gracias. Nos vamos a un corte con la frase en Paso a Paso y ya regresamos. La frase nos dice que en buen comienzo no enseñan a leer, enseñan a amar la lectura. Ya regresamos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo. Paso a Paso. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué? Ahí está María José, nuestro mamarazzi de Paso a Paso, feliz. ¿Será que le están contando que va por el comienzo? Claro, ahí le están diciendo que ya tiene el cupo, que cuando cumpla los tres meses ya puede ingresar. Que te clarice para llegar. Este es nuestro mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos de los jardines infantiles. Buen comienzo. ¿Qué tal la frase tan poderosa? No enseñan a leer, enseñan a amar la lectura. ¿Cómo funciona un poco la metodología, toda la estrategia que desarrollan en estos centros? Aquí están los expertos o la experta hoy en Paso a Paso. Para conversar con ella llega Camila Gaviria, ella es la directora técnica del programa Buen Comienzo, además mamá de Gael, que es un aspecto muy importante aquí. Mamás y papás, bienvenida Camila de nuevo. Camila, la mamá de Gael, directora de Buen Comienzo. Exactamente. Así es. Muchas gracias por la invitación y bueno, a contarles un poquito sobre el programa Buen Comienzo y a invitarlos a todos a que no se pierdan de hacer parte de esta maravillosa experiencia. Camila, empecemos un poco, aunque no es nuestro tema central, pero para poder entender esta oferta institucional en qué consiste, hablemos a grandes rasgos del programa como tal. Bueno, el programa Buen Comienzo nace hace 14 años en la ciudad de Medellín. La idea del programa surge para buscar el desarrollo integral de los niños y las niñas desde la gestación hasta los 5 años y a lo largo de todo este periodo, pues estos 14 años se ha venido fortaleciendo a través de diferentes modalidades. Tenemos la modalidad familiar donde atendemos madres gestantes y lactantes y niños hasta los 2 años, la modalidad institucional donde tenemos las sedes de atención y los jardines infantiles, ludotecas que atendemos por 5 horas y otra modalidad que se llama presupuesto participativo. También tenemos una estrategia de Generaciones Buen Comienzo que busca acompañar a los niños a ese tránsito al colegio y a la escuela. Hoy nos vamos a concentrar en la segunda, ¿cierto? Así es, en la modalidad institucional, digamos que todo en el tema de la atención y cómo acceden a los servicios. Perfecto. Vamos a ir a la línea antes de seguir con Camila porque está Tatiana, 268-6033, mamá de Jerónimo y Ana Sofía. Tatiana, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? Buenas tardes, muy bien este. Muy bien, contentos de escucharte, Tatiana. ¿Cuál es tu inquietud o tu experiencia? Bueno, pues las dos. Yo fui mamá de gestante del plan Buen Comienzo. Mi hija salió del Buen Comienzo desde los 2 años, fue del Buen Comienzo. Tengo muy, muy, muy buenas recomendaciones del programa, pero en este momento tengo un pequeño inconveniente. Tengo un sobrino, mi hermana y yo somos solas en esta ciudad y él tiene 10 meses. Mi hermana es madre soltera y en ese momento no hemos podido conseguir un cupo para el bebé que tiene 10 meses porque nos dicen que no, que hay sobre cupo. Entonces ha sido muy complejo porque pues ella es madre soltera y ya tuvo que empezar a trabajar, pues ella no quería dejarlo y ella desde que estaba en embarazo también pues hace parte del Buen Comienzo. Pero en este momento es imposible conseguir una sala cuna y las del Buen Comienzo. Entonces, pues en este momento pagar un jardín sale muy costoso y no sería ni siquiera las 8 horas. Hemos tratado de comunicarnos, pasamos la papelería, nos dicen que por lista de espera pues ni siquiera hay una esperanza porque también hay muchos niños en lista de espera. Entonces el lugar más cercano que hay acá de donde vivimos está lleno y no hay posibilidad de que habrán más cupos. Entonces no sé cómo se pueda mirar porque pues en el barrio la verdad hay muchas mamás con la misma situación. Y pues en este momento yo puedo colaborarle a ella, pero no puede ser por mucho más tiempo. Entonces nos preocupa mucho porque ella solita, ella tiene que trabajar, yo también tengo mi familia, yo también debo trabajar y no queremos dejar el niño con cualquier persona. Y de hecho no tenemos pues como alguien cercano que se encargue de él. Entonces sabemos que el programa es muy bueno, yo doy fe de eso y por eso mismo queremos hacer parte con Alejito. Entonces no sé de qué modo podamos pues como gestionar o conseguir forma de ver qué podemos hacer. Tatiana, pues muchas gracias por tu testimonio. A excepción pues de que no hayan logrado el cupo, yo solo le vi cosas positivas, ¿no? Hay varias mamás en el barrio en la misma situación, eso da cuenta pues de la excelencia del programa. Fuera de eso ya tuvo la experiencia y tiene todo, solo cosas positivas y creo que este aspecto, la falta de cupos, no solamente ocurre como en comienzo. Pues hay cantidad de instituciones privadas a las que los padres quisieran también ingresar a sus hijos y no hay cupo. Sí, inclusive este año pues alcanzamos el 93% de la matrícula en tiempo récord. Llevamos dos semanas de atención y ya tenemos pues casi copadas todas las sedes. Rico que nos dejes si podemos tener la información de ella para comunicarnos directamente porque sí se puede quedar en lista de espera y adicionalmente podemos buscar una sede. Si no es cercana a donde viven puede ser cercana a donde laboran, ¿cierto? Para que también puedan tener un plan B y adicionalmente pueden quedar en lista de espera para cuando haya algún traslado o algún movimiento pues inmediatamente van subiendo los niños. Sabemos y conocemos que en la ciudad digamos hay necesidades de cupos especiales en algunos puntos, inclusive del año pasado a este año se aumentaron alrededor de 800 cupos más desde el programa. En los jardines infantiles, inclusive en Calazanía donde estuvo Isa, aumentamos este año también la capacidad, vamos a abrir varios jardines nuevos. Entonces estamos implementando diferentes estrategias pues para poder tener más niños con nosotros. Pregunta concreta, resuelta, puntual y directa a Tatiana que nos ha llamado, pero estamos dando por hecho que todos sabemos que son los jardines infantiles Buen Comienzo. Bueno, los jardines infantiles Buen Comienzo son los jardines que están en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín y tenemos capacidad allí para alrededor de 320 niños. ¿Cuántos hay? Tenemos 20 jardines, tenemos 20 jardines en este momento unos tres en construcción para entregar en esta administración. La idea entonces es que en estos jardines tenemos una atención de 8 horas donde los niños ingresan en la mañana, están hasta las 4 de la tarde y tenemos todo un programa pedagógico especial para potenciar todo su desarrollo, para acompañarlos en ese proceso afectivo o en ese proceso de vínculo con las familias. Tenemos también todo el servicio de alimentación, el 70% del requerimiento alimentario diario, eso incluye desayuno, media mañana, almuerzo y algo. Tenemos todo el componente de protección, lo que hacemos es acompañar a las familias en casos de vulneraciones de derecho, en activación de rutas, que es cuando vemos que está pasando algo con los niños, inmediatamente buscar ayuda, el componente de participación y movilización que nos permite hacer a los niños parte activa del proceso y bueno, todo el acompañamiento que el niño necesita para una atención integral. Llama mucho la atención la frase con la que nos fuimos al corte, en Buen Comienzo no enseñan a leer, sino a amar la lectura. ¿Cuál es la metodología que respalda esa frase? Bueno, nosotros tenemos en cuenta que las voces de los niños y las niñas son fundamentales. Nosotros lo que promovemos en el programa es cómo el niño es el centro de ese aprendizaje, cómo nosotros escuchamos a un niño. Un niño aprende a leer desde que aprende a visualizar lo que le está sucediendo. Cuando un niño, por ejemplo, empieza a identificar símbolos, cuando un niño, por ejemplo, sabe que físicamente le está pasando algo a la mamá o que evidencia que el papá necesita algo o que un amiguito está tratando de caminar y no es capaz, eso es una lectura. Es simplemente nosotros salirnos de que leer simplemente es a través de símbolos o como conocemos las letras, sino que realmente eso. El niño puede interpretar las gráficas, el niño puede interpretar los símbolos. Mi hijo desde muy pequeño se apasionó por los carros, lo que nosotros tiene dos años y medio. Lo que hicimos fue inmediatamente cuando nos dimos cuenta que le gustaban los carros, a enseñarle todas las partes del carro, todas las marcas del carro, todo lo posible, porque es lo que le apasiona. Entonces, cuando escuchamos a los niños, nos damos cuenta de qué es lo que él quiere y necesita. Lo que aquí hemos hablado ya en otros programas, debíamos hacer un programa exclusivo de eso, las famosas ventanas de oportunidad de aprendizaje en los niños. Va a apuntar, va a apuntar, que no se nos olvide. Anote ahí para que no se nos olvide. Ventanas de oportunidad. ¿Cómo aprovecharlas? Hay un punto importante en el proceso pedagógico, digamos que generalmente se conoce como unas metodologías y es hay que enseñarles a los niños los colores, hay que enseñarles los medios de transporte, los niños se tienen que relacionar con los animales, pero a ellos, ¿qué les interesa? Un niño de dos años de verdad, ¿qué quiere aprender? Entonces, nosotros los llamamos proyectos de exploración, donde los niños a través de sus voces nos cuentan qué quieren aprender y así desarrollamos los proyectos. Pero eso no es tan fácil, eso es muy fácil decirlo, pero para eso se necesita personal y capacitado. Es que la señora que cuidaba al niño en la casa va a hacer eso. Y eso está relacionado, Leo, con el testimonio 1A que nos dieron ahorita de no tengan miedo. Y en ese no tengan miedo, a los papás a veces dudan, bueno, es una institución pública, así estarán los docentes capacitados, pero resulta, yo les contaba ahora que he tenido ambas experiencias, que estando mi hijo en una institución privada, en un jardín privado, se fueron varias docentes porque habían cumplido su sueño, que era, no sé cuál es el proceso, aspirar a través de una convocatoria larguísima, esperan, creo que años para hacer llamadas para poder trabajar en estos jardines. Bueno, nosotros tenemos en este momento 3.800 agentes educativos, que es como se les llama a los profesionales de primera infancia que trabajan con buen comienzo, tienen, digamos, unas especificaciones con cada perfil. Nosotros cumplimos entonces con auxiliares, con normalistas, con licenciados, con profesionales de la salud, nutricionistas, psicosociales. Y digamos que ese proceso de cualificación es constante. Nosotros en el programa ofrecemos diferentes diplomados, cursos y acompañamiento durante todo el año. Y adicionalmente, pues tenemos nuestro festival buen comienzo, que este año ya llega a los 10 años, de estar acompañando en esa formación, en el componente del Congreso, que es el componente académico, en esa formación integral de lo que necesitamos como agentes educativos. Decía ahora nuestra vida real que una vez al mes no tienen que asistir. Yo ya estoy planillada para el último viernes de cada mes, no hay que ir. Pero, ¿cuál es la razón fundamental? Bueno, entonces tenemos unas jornadas de planeación y unas jornadas de formación. Esas jornadas de formación o de cualificación lo que buscan es que constantemente estén fermeándose con las nuevas informaciones que tenemos. Ahorita hemos venido trabajando mucho sobre el proceso de neurodesarrollo. Y es como nuestros agentes educativos entienden el desarrollo del cerebro del ser humano para poderse relacionar con los niños. Hemos venido también trabajando mucho para este año ofrecerles a los agentes educativos un acompañamiento desde el ser. Cómo te motivas y te conectas a través de cómo persona, tú como persona, cómo te entiendes para poderte relacionar con el otro. Entonces hay unos procesos de formación muy interesantes que buscamos que estén actualizados constantemente. Otra de las cosas que llama profundamente la atención, y no lo digo solo por mi experiencia, que apenas comienza, y ha sido un muy buen comienzo, sino por testimonios de muchas personas que me han contactado, que me han contado por diferentes medios, es el tema de la alimentación. Y entrando ya a ser parte de esta familia Buen Comienzo, yo sí me quedo sorprendida. A veces digo, comen, todo el día comen. ¿Cómo funciona? ¿Por qué le dan tanta importancia? ¿Cuál es el respaldo? No es además comer por comer, porque aparte he entendido que tienen un proceso de talla, peso, periódicamente, pues se les hace un control muy estricto, cosa muy bonita. Bueno, nosotros buscamos que el niño y la niña tenga un desarrollo integral. Para tener un desarrollo integral no solamente tienen que estar protegidos por sus familias, no solamente necesitan un proceso pedagógico especial, sino también tener una buena nutrición. Entonces, lo que hacemos es acercar a los niños a las frutas, a las verduras, a los momentos de alimentación que son importantes, a las rutinas, porque el niño tiene que tener una rutina de alimentación al igual que las demás rutinas del día. Entonces, le damos un valor importante al componente de alimentación y nutrición y hacemos un proceso de peso y talla para llevar, digamos, ese seguimiento del niño de que se está desarrollando efectivamente. El desarrollo también incluye el proceso de alimentación. ¿Cómo los acercamos a alimentos que tal vez en el hogar no se ven o nunca? En la casa uno está acostumbrado siempre a comer lo mismo y se reparte los lunes, comemos los viernes y los sábados siempre fríjoles, la misma sopa de tomate los miércoles. Entonces, lo que buscamos es con un ciclo de menú que se varía constantemente, siempre exponer a los niños a diferentes texturas y sabores. La famosa minuta. La minuta. Sí, es verdad que es tan rico que los papás y los hermanitos quieren ir a comer a buen comienzo también. Pero es que es importante porque, claro, uno que afortunadamente ha tenido su comida y sus hijos han podido alimentarse bien, pues lo da por hecho, sí, está bien que les den comida. Pero también me enteraba de casos en otros sectores de la ciudad de la atención de buen comienzo que aunque los padres no trabajan y pudiesen hacerse cargo perfectamente de sus hijos, su prioridad para que el hijo tenga un cupo en buen comienzo es asegurar las comidas, porque está cubierto más del 70% de sus necesidades. Así es. Sabemos que el programa también comienza con una atención en el sector más vulnerable de la ciudad. Nosotros actualmente, como tú lo decías al comienzo, atendemos a todos los niños de la ciudad que lo necesiten, pero sabemos que un mayor índice de los niños que son atendidos en el programa son vulnerables y tienen unas condiciones económicas difíciles. Por eso, entonces, garantizamos que los niños tengan ese 75% de requerimiento alimentario para que ese proceso de desarrollo se vea garantizado a futuro. Bueno, como este programa se nutre de las llamadas de los televidentes, vamos a escuchar a Maritza, que es mamá del INSS y está ahí con nosotros en la línea. Maritza, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Te escuchamos, Maritza. Bueno, mi pregunta es, yo vivo en el municipio de Bello. ¿Qué debo hacer para acceder a un cupo de buen comienzo? Porque me he enterado que para uno acceder a un cupo de buen comienzo necesita estar viviendo en Medellín. ¿Y qué posibilidades hay de que de pronto también acá en el municipio de Bello se presente esa oportunidad también para los niños que habitan en el municipio de Bello? Porque de igual manera, como lo necesitan los de Medellín, también aquí en Bello hay muchos niños también vulnerables, sin quien les preste atención, las mamás tienen que trabajar, igual déjalos por ahí de pronto con una vecina, qué sé yo. Entonces, de pronto, ¿qué posibilidades hay de que también el programa se presente aquí para el municipio de Bello? Y si yo veo que vivo acá en Bello, puedo hacer a un cupo en el buen comienzo. Maritza, muchas gracias. Un saludo por allá, por Bello. Y allá íbamos. Requisitos, pues, porque uno se va antojando y uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Así empecé yo. Bueno, ¿es posible? ¿Puedo acceder? Un poquito de la área metropolitana. Un poco como tímido, sospecha, como que sí, como que no. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, entonces, para responderle a nuestra televidente, contarle que el programa Buen Comienzo es un programa de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Medellín. Por lo tanto, pues, el requisito principal es tener el registro del CISBEN de Medellín. Es decir, que se ejecuta con recursos de los habitantes de Medellín. Los impuestos que la gente paga en Medellín se invierten, por eso... Tenemos un convenio con el ICBF a nivel nacional, donde un porcentaje de los recursos lo pone el ICBF y otro porcentaje de los recursos lo pone el municipio, pero realmente está diseñado para la ciudad de Medellín, porque, como tú lo dices, es con impuestos de las personas de la ciudad. Sí, ya seguimos con la lista de requisitos para preguntar si otras alcaldías, ejemplo Bello, no sé, otros municipios del Valle de la Urra, incluso de Colombia, no se han acercado al programa, pues, como para implementarlo también. O articular con otros programas de sus propias alcaldías. Así es, contarles entonces que el programa Buen Comienzo, como estrategia de atención a la primera infancia, se convierte, este es un tema un poquito más político, en ley, en el 2016, a través de la ley 1804, que se llama la Ley de Cero a Siempre, que es el programa o la estrategia que lideran desde el nivel nacional. Así entonces, todos los municipios tienen el deber de tener un programa de atención integral a la primera infancia. Conocemos muy de cerca las estrategias que se llevan en Envigado, en Río Negro, hemos trabajado también muy de la mano con ellos, y, pues, a lo mejor, de pronto, en Bello también tienen una estrategia de primera infancia o la pueden estar desarrollando para poder llegar a esa atención. ¿Qué se podría hacer? Digamos que hay que mirar en qué lado de Bello estás viviendo, si hay posibilidad de hacer, pues, un traslado de vivienda. Ese sería, pues, como el requisito principal. Si está como la frontera, salte. Sí, ya. Porque el CISBEN en Medellín es un requisito para ingresar al programa. No es requisito llevar cierto tiempo viviendo en Medellín. O sea, si ella se muda, ese día puede ir a inscribirse. Si le entregan el registro del CISBEN, ya con eso tiene... Ok, sigamos entonces con los requisitos. Hay que ir a Medellín. A propósito, gobernantes y electores, si alguno a ustedes les da por proponer, desarrollaré el programa Buen Comienzo en ese departamento, en esta región, en esta ciudad... Vote por él, Ricardo Andoño. Vote por él. Inclusive en la gobernación, o sea, en todo el departamento de Antioquia tenemos el programa Buen Comienzo Antioquia, que también está en diferentes regiones del departamento, que se puede buscar también la atención cercana. Pero lo digo es porque de verdad uno como ciudadano también tiene derecho a exigir, mire, ¿ustedes por qué no hacen esto? Que en Medellín funciona tan bien, que ayuda a tantos niños en ponerse las pilas y exigir, porque es que a ellos les pagamos también nosotros. Entonces, bueno, que se pongan también las pilas con estos temas que funcionan perfecto, que son bonitos y que dan resultados. Siguiente requisito, tener el CISBEN. Y aquí pasan cantidades de mitos. Así es. Entonces, la llamada que recibimos al comienzo sobre que los papás tienen que trabajar no es cierto. Ya estoy haciendo directamente las averiguaciones. Es importante preguntar si sí es una sede o en comienzo siempre que accedan al servicio de atención integral a la primera infancia, porque tenemos múltiples atenciones, como es el ICBF, tenemos también la atención privada. A veces hay unos hogares del ICBF que son gratuitos y que tienen también el mismo nombre de los programas Buen Comienzo y en otros donde cobran, ¿cierto? Entonces, los requisitos, digamos, que de las diferentes entidades tienen unos criterios para Medellín. Este que hablamos hoy vale... Cero. Sí. O sea, el programa Buen Comienzo es gratuito para toda la ciudad de Medellín. Deben tener entonces el registro del CISBEN. No importa el puntaje, que es otro de los beneficios que con esta administración eliminamos el puntaje del CISBEN. Y aquí quiero hacer una claridad, porque cuando yo le conté a mi familia, entonces me dijeron, pero ¿cómo pudiste? Yo no, es que solo me exigían el CISBEN. Pero ¿y si te van a dar CISBEN? Es que el CISBEN es para cualquier ciudadano que habite... Yo no sé si la región donde exijan el CISBEN es una encuesta. Yo simplemente la solicité. Lo que varía y los beneficios que uno recibe del CISBEN es de acuerdo al puntaje. Obviamente, a mí no me da salud, no me da ciertos beneficios que tienen quienes obtienen un puntaje más bajo. Pero tengo CISBEN. Hay una creencia por un lado de que el CISBEN es estrato 1 o 2. Exactamente. Es que inclusive todos... En la puerta de mi casa hay un sticker que dice CISBEN. Todos deberíamos estar cistenizados en la ciudad de Medellín. Lo que hace la encuesta del CISBEN es conocer las condiciones en las que viven las personas de la ciudad. Entonces, simplemente para el programa Buen Comienzo se requiere tener esa encuesta de CISBEN. ¿Qué más deben llevar en el momento de la matrícula? El carnet de las vacunas del niño o la niña, el carnet del crecimiento y desarrollo, el documento registro civil para tener la información del niño, las cédulas de los acudientes o de los acompañantes y bueno, el documento de CISBEN si es definitivo para que puedan acceder. Que en esto de la tramitología, yo ya soy súper hincha de este programa, lo voy defiendo a capa y espada porque también les dije en mi casa me ha sorprendido mucho a diferencia de las entidades privadas que sí, traigo un montón. Que entonces entrevista, que entonces visita, que entonces hay que conocer al niño. Aquí, llevado los papeles, firme, mañana puede venir. Así, así es el proceso. Y a vos se fue muy bien porque hiciste el proceso antes de arrancar. Ah, sí, yo desde el año pasado estaba mosca. Yo aquí tengo la omita como estamos de cupos. Estamos alrededor, sí, de 1.300 cupos disponibles en la ciudad, de casi 30.000, 40.000, por lo tanto, pues ya estamos en cobertura casi al 100. Perfecto. Vamos a la línea. Está Yaneth, mamá de Emiliano. Yaneth, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yaneth. ¿Qué nos quieres preguntar o aportar al tema? No, quiero contar mi experiencia. Adelante. Para mí, buen comienzo ha sido una bendición. Y mi niño lo entré desde los seis mesesitos, entró en el entorno familiar. Para mí fue hermoso porque ellos tenían el apoyo del nutricionista, la psicóloga. Estábamos cada ocho días íbamos a un encuentro, nos enseñaban algo diferente. Ya este año inició en el entorno institucional, aunque le ha dado durísimo. Hemos llorado todos los días. Me vi el programa de ayer y fue todo lo que nos está pasando a nosotros. Todos los días el papá y yo nos venimos llorando cuando él queda llorando. Pero hemos visto, pues, el profesionalismo y, pues, cómo los tratan, cómo los reciben. También ya estuvimos en una reunión con la psicóloga, la coordinadora, la nutricionista. La tranquilidad con que nos vinimos fue mucha porque, como dicen ustedes, no cualquiera entra a trabajar y a recibir los niños allá. Ustedes, para mí, ha sido maravilloso decirle a todas las mamás que tenemos la oportunidad de disfrutar del programa, que de verdad lo parolemos, lo disfrutemos, porque ha sido algo hermoso y algo maravilloso. Muchas felicitaciones. Muchas gracias por contarnos. Eso es muy satisfactorio, Camila. Sí, la verdad es que son 14 años de trabajo. Como lo dice también el alcalde, en cualquier oportunidad, agradecer todo ese recorrido que han hecho los diferentes gobernantes. Nosotros lo que hacemos en este periodo es fortalecer esa calidad de la atención, continuar prestando el mejor servicio. Digamos que nos empezamos a enfocar en proyectos especiales donde esa calidad de la atención comienza a subir un poquito con relación a los años anteriores. Y bueno, sabemos que es un proceso de 14 años que va teniendo sus frutos y que realmente vale la pena que conozcan del programa, que si tienen una sede cerca, pues no se queden sin su cupo y que realmente acompañar a los hijos en este proceso es fundamental. Hay cupos, pocos, pero hay cupos. Sé que quieren saber dónde, pues no se muevan, nos vamos a ir al corte con el dato y ya volvemos. Nuestro dato en Paso a Paso. ¿Sabías que Medellín tiene el primer centro de documentación para la primera infancia y que está ubicado en el Parque Biblioteca de Belén? ¿Qué es esto? Hacemos un paréntesis también para contarles al regreso. Dejando huellas de dicha y color Estás viendo Paso a Paso Estamos juntos tú y yo Paso a Paso ¡Buena tota! ¡Sí! ¡Mira, a ver! ¡Miremos! ¡Buena tota! ¡Uy, Martín! ¡Ahorilo! ¡Una tota pequeña! Martín, 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 hermoso Martín Martín está ahí recibiendo el regalo que le había pedido al niño Dios Esa es la alegría de cuando uno recibe lo que pide Una torta de bolitas de colores Una torta de bolitas de colores y eso le llegó Eso encontró bajo la almohada el Martín Recuerda enviar esos videos y fotografías a Paso a Paso Se la pudo fácil Al niño Dios Yo les conté aquí una vez que una primita le pidió al niño Jesús un retenedor ¡Me tocó esperar un dañito! ¡Muy antojada! Gracias por compartirlo Como decía Leo esperamos los videos también estoy esperando las grandes citas pequeñitas a propósito tenemos pendiente entregar la asesoría personalizada de Caro Gómez y Margarita Alviar de Universo de Familias y yo creo que vayan preparando sus grandes citas pequeñitas porque como aquí hay que presionarlos para que las manden entonces quienes la quieran empiecen a mandarla por favor Bueno y nos fuimos al corte con una pregunta si sabían que Medellín tiene el primer centro de documentación para la primera infancia y que está ubicado en el Parque Biblioteca de Belén ¿Qué tenemos que saber a propósito de eso? Bueno el centro de documentación Breve porque le vamos a hacer programa Listo, listo el centro de documentación es un espacio para que los maestros docentes, familias y todas las personas que están interesadas en conocer un poquito más del proceso de primera infancia pues vayan a conocer muchísimos libros muchísima bibliografía investigaciones documentación artículos indexados de todo el tema de primera infancia Entonces la gente que tanto nos pregunta aquí ¿Dónde consigo a Carlos González? A Laura Gutmann A los que han pasado y desfilado por aquí ¿Están todos allá? Todos están allá Y si no están se los conseguimos Ah bueno mejor dicho ¿Se puede pedir preguntar? Pregunta del millón pues y preguntaba una de nuestras llamadas aquí ya no hay cupo quedo en lista de espera hay cupos Bueno yo tengo por aquí la listica enseguida la pasamos también para que sepan entonces dónde tenemos cupos tenemos la modalidad institucional ocho horas donde atendemos entonces durante todo el día con el 70 por 75% del requerimiento alimentario y ludotecas que la atención es cinco horas entonces les voy a contar en cada una de las comunas en Comuna 1 tenemos 40 cupos disponibles a la fecha de hoy en institucional ocho horas y doce en ludotecas en Santa Cruz ochenta y tres ocho horas y trece en ludotecas en Manrique tenemos trescientos cuarenta y cinco cupos para que entonces se acerquen también en esta comunidad hay bastantes cupos Aranjuez tenemos dieciséis cupos en ocho horas y veintidós en ludotecas en Castilla tenemos seis cupos ya se están acabando en doce de octubre tenemos cincuenta y ocho cupos en ocho horas y siete en ludotecas en Robledo tenemos sesenta y seis cupos en ocho horas y seis en ludotecas en Villahermosa todavía tenemos ciento once cupos para la modalidad de ocho horas por lo tanto se pueden acercar a cualquier sede en Buenos Aires tenemos ciento veintinueve cupos en la Candelaria todavía tenemos ciento veintinueve cupos en la América tenemos cincuenta y cinco cupos en San Javier tenemos setenta y un cupos en la Comuna Catorce del Poblado ya no tenemos cupos este año se copó todo en Guayabal tenemos veintiséis cupos en Belén cincuenta y tres cupos en San Cristóbal cuarenta cupos y noventa y nueve en ludotecas en Alta Vista trece cupos de ocho horas en San Antonio de Prado doce cupos en ocho horas y diez en ludotecas y en Santa Elena también ya se acabaron los cupos pero la idea es si se acabaron los cupos de todas maneras registren su información para que queden en la base de datos y podamos llamarlos cuando se liberen ahorita montamos estos datos a redes para que ustedes se ubiquen un poco y sepan dónde hay cupos tengo una pregunta que me la hacía una mamá también a propósito de los cupos si tengo una mamá gestante entra al programa o en comienzo eso le asegura el cupo para los cinco años de su bebé bueno aquí tenemos un tema que se llama continuidad donde nosotros pues favorecemos a los niños y las familias que vienen con nosotros desde el comienzo es decir si estás en la modalidad familiar ahí hay un tránsito de modalidad por lo tanto pues hay que hacer todo el trámite de los cupos pero si por ejemplo hoy ingresan a la modalidad institucional o a la modalidad bueno institucional ocho horas esos jardines inmediatamente para el año siguiente siguen como continuidad y se matriculan prioritariamente hemos hablado mucho de la metodología de todo lo que ofrece que a uno como habitante de esta ciudad quizá en otros países esto sea paisaje pero realmente aquí sorprende lo que ofrecen la calidad con la que lo ofrecen decía yo la dignidad con la que lo ofrecen pero pero no además porque es gratuito no por ello significa que las familias solo tenemos que matricularlos y llevarlos no a que nos comprometemos las familias cuando ingresamos un hijo a buen comienzo y parte desde lo básico como por ejemplo averiguar el nombre del profesor de los niños bueno hay temas importantes y nosotros digamos que al comenzar esos procesos con cada una de las familias les explicamos cuáles son esos compromisos hay un punto importante y son los encuentros que tenemos con las familias nosotros involucramos a todas las familias en el proceso del desarrollo de sus hijos por lo tanto pues es responsabilidad de nosotros como papás acompañarlos y asistir a esos eventos de familia que son citados por el programa adicionalmente pues la puntualidad es otro de los puntos importantes que nosotros pedimos para que pues los padres de familia conozcan que si arrancamos a la hora es porque arrancamos a esa hora entonces si el niño llega más tarde se pierde el desayuno entonces se pierde el momento de alimentación entonces no estuvo en el proceso pedagógico y digamos que llega un poquito descuadrado en el día lo mismo que le pasa a uno cuando le cogió la noche todo el día lo coge la noche entonces la puntualidad es fundamental para nosotros y el compromiso de convertirnos en una comunidad protectora nosotros buscamos que todas las familias que hacen parte del programa pues conozcan que realmente somos una comunidad protectora que nos protegemos desde antes de nacer que es fundamental tener las manos los oídos la cabeza puesta en el desarrollo del niño que hay que tener en cuenta la voz del niño y que el niño es una persona más de la familia que realmente tiene voz y voto que el niño puede tomar decisiones que si el niño no quiere comer lo que no se quiere comer tiene una razón si el niño no quiere bañarse es por una razón entonces tenemos que también recordarle a las familias pues que ese proceso pedagógico que nosotros implementamos en el programa busca poner al niño en el lugar que se merece finalmente Cami creo que evacuamos todas las preguntas pocas veces nos pasa esto pero yo tengo una adicional y es que tal el tema de la deserción arrancan estos cupos super full y van saliendo y por eso hay un proceso de preinscripción o prematrícula y lista de espera o porque lo dejan a uno en lista de espera es para el otro semestre o como funciona bueno generalmente en nuestra ciudad conocemos que tenemos diferentes condiciones donde las familias van rotando en diferentes barrios de la misma ciudad o traslados a otras ciudades a otros barrios las familias digamos que se disipan hacia alrededor de la ciudad entonces van cambiando su ubicación geográfica y eso hace pues que los cupos se muevan la rotación por eso la lista de espera si funciona y ese cupo se llena de inmediato de inmediato siempre hay que estar ahí atento hay que estar en la jugada iniciar el proceso con tiempo vayan a averigüen los que aún no están en esta edad y lo quieran hacer prográmense vayan visiten el más cerca conozcan el lugar que si haya química que es bien importante no solamente como decía yo ahora es porque es gratis entonces metámoslo allá no hay un montón de aspectos a considerar ya vieron la calidad con la que se ofrece yo estoy enormemente agradecida feliz y dichosa de tener una hija buen comienzo así que anímense todos porque esto es espectacular Cami gracias de verdad gracias por ofrecerle esto a la ciudad bueno no a ustedes y a ti por confiarnos a Florencia vamos a ver que va a ser un proceso especial tenemos más de 244 sedes para atender a todos los niños de la ciudad de Medellín no se queden sin su cupo busquen entonces la sede más cercana comuníquense con nosotros al 385 55 55 extensión 67 62 o búsquenos en la página de Facebook programa buen comienzo allí encuentran toda la información para que tengan su cupo en buen comienzo que en buen comienzo en el momento de alimentación comen solitos y muchos papás pero como los dejan solitos aquí hablamos de baby led autonomía no se ahogan no se atragantan no les ha pasado nunca lo único es que atragantan los padres allá pidiendo el cupo es que se asusta más el adulto se asusta más el adulto pues se lo pregunto porque justamente por el susto del adulto uno no sabe qué hacer cuando un niño se atraganta y de eso justamente vamos a hablar o mejor a poner en práctica este lunes el atragantamiento en los niños cuáles son las principales causas qué hay que hacer cómo hacerlo cómo no ponerse uno más morado que el niño para poderlo atender y ayudar a usted le pasó tienen historias yo sé que hay infinidad de historias así que el lunes a las 2 de la tarde con unos súper expertos aquí maniquís simuladores vamos a hacerlo como es para que no nos pase Cami muchas gracias bueno a ustedes feliz fin de semana abracen a esos niños queden hasta aquí para que el lunes puedan volver a buen comienzo a las 8 horas y ya abrazos con el que me dio Isabel la que estaba feliz de estar en su programa nos vemos chau feliz fin de semana chau chau otro 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 pecho papilla compota galletas go chau 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 chau